Buenos días. Quisiera hacer unos comentarios sobre lo que está ocurriendo en Cataluña. Yo, mi tarea profesional es analizar la situación social de un país y asesorar a partidos, gobiernos que me pidan cómo mejorar la calidad de vida en su ciudadanía. Y esto es lo que he hecho por muchísimos años. Yo soy catalán y también español, que tuve que irme de España por las razones políticas, participé en la lucha antifascista en los años 50 y 60, luego comenzó a un largo auxilio y luego volví a nuestro país y desde entonces soy un académico analizando la situación económica y social del país. Y tengo que decir que estoy muy preocupado, porque nunca había visto en la época democrática que la situación social de Cataluña fuera tan mala y tan deteriorada. y que es una situación que se ha ido acentuando, pero que con la gran crisis ha alcanzado unos niveles ya que debían denunciarse. Permitidme entonces que yo vaya comentando y presentando indicadores, no quiero abrumar con datos, pero es que los datos en sí, y no solo números, sino que reflejan claramente un sufrimiento de las clases populares. Permitidme que algunos indicadores sí que tengo que indicarlos. Hoy, la mitad de los parados, de la gente que no trabaja en Cataluña, ha estampado por más de un año. Otro dato, la precariedad es de las más altas en la Unión Europea. Otro dato, los salarios han ido bajando y bajando, y la capacidad adquisitiva de la población ha bajado 10 años, 10% en los últimos 10 años. Fijaos que como consecuencia de ello, el 40% de la población en Cataluña no vive ya mejor que sus padres. Aquella famosa frase de que los hijos vivirán mejor que sus padres, ya no es la realidad para el 40% de todos los catalanes. Fijaos que este dato es, pero que muy, muy impactante. El futuro ya no es mejor para las generaciones jóvenes. Otro dato, los suicidios han aumentado de una vez a menos tarde. Otro dato, la cantidad de consumo de antidepresivos ha ido también aumentando. Esta es una situación que refleja una enorme crisis social, pero no a toda la gente le va mal. En realidad, para algunos sectores de la población, el 10% así de la población le está yendo muy bien. Con lo cual, hay un contraste que a unos les va muy bien, que es una minoría, y a la gran mayoría les va yendo muy mal. Eso quiere decir que las desigualdades están creciendo de una manera muy notable en este país. Hasta tal punto que fijaros que la distancia entre los años de vida que una persona puede tener en un distrito muy rico de Cataluña y uno muy pobre ha alcanzado la cifra de 22 años. Repito, 22 años. No son 22 días. Son 22 años. Pues el superrico vive 22 años más que los más, más pobres de Cataluña. Esto es totalmente inaceptable. Y lo que es sorprendente es que estos datos no aparecen en las primeras páginas de los rotativos. En realidad, ni siquiera aparecen en las últimas páginas. Ya no es noticia. Es sorprendente, ¿verdad? En cualquier país, este sería el centro de atención mediática y sería, en este aspecto, el que centraría el debate electoral en el país. Y en cambio, ni en la última página, y no centra el debate electoral que estamos teniendo estos días. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué las banderas han monopolizado todo el tema? El monotema es el tema nacional. ¿Cómo puede ser que las banderas estén, en este momento, ocultando esa realidad tan dura? Para responder a esta buena pregunta, hay que entender cuáles son las causas de ese deterioro. Y no es difícil de entenderlo. Son las políticas públicas que se han ido imponiendo por los gobiernos a los dos lados del Ebro, tanto en España como en Cataluña. Una de esas políticas han sido las reformas laborales, que han afectado de una manera muy, muy negativa la calidad de la gente que trabaja en este país. Como consecuencia de las reformas laborales, hemos visto un crecimiento muy notable de la precariedad, del desempleo, y un descenso muy, muy notable de los salarios. Ese era el objetivo de las reformas laborales. Nunca se decía como tal, pero los que estudiamos estos temas ya sabíamos que esto era predecible. Esas reformas laborales fueron llevadas a cabo por gobiernos, tanto por el gobierno central español como por el gobierno catalán, al cual me referiré en un segundo. ¿Y cuáles han sido las otras intervenciones públicas que también han dañado la calidad de vida y el bienestar de las calles populares de este país? Pues han sido los recortes. Los recortes de los servicios públicos del estado de bienestar. La sanidad, educación, servicios sociales, viviendas sociales, escuelas de infancia. Estos grandes servicios que para la gente normal y corriente son servicios claves para sostener la calidad de su vida, pues han estado afectados de una manera muy notable. Estos dos tipos de intervenciones han un papel fundamental para explicar esa enorme crisis social. Entonces, ¿y quiénes son los responsables? Pues ya lo dije. Por una parte, el gobierno español se iniciaron con el gobierno zapatero y fueron continuados y expandidos por el gobierno de Arroyo. Y aquí en Cataluña fue el señor Mas, el señor Mas, luego siguió por el señor Puigdemont, que aplicó estas políticas, tanto la reforma naval como los recortes. En realidad en Cataluña los recortes fueron de los más acentuados en toda España, en toda España y los más acentuados en Europa. Entonces, vamos a ver, ya podemos comenzar a entender estas fuerzas políticas, el PP y el Partido Socialista en España y con el apoyo entusiasta de los ciudadanos bongao y aquí en Cataluña fue Convergencia. Convergencia que ha sido la fuerza política que ha gobernado por más tiempo en Cataluña durante el periodo democrático, que es un partido también neoliberal, de la misma familia política, por cierto, que Ciudadanos, un entusiasta de esta reforma. Entonces, Convergencia ha sido el que ha configurado las políticas públicas, antes con el apoyo y coalición de Unión Democrática, que hoy paradójicamente está con el PSC. y luego más tarde, con Esquerra Republicana en el gobierno que se llama Juntsberg. Esta es la realidad que se cupta. Convergencia, que es lo más próximo que hay a un partido como el PP en Cataluña. Es un partido clientelar que considera el Estado como su propia propiedad familiar, corrupto hasta la médula y neoliberal en el aspecto que aplican las políticas que están dañando las clases populares de Cataluña. Esta es la realidad y que se está ocultando. Se está ocultando. Entonces, desde el punto de vista, estos son los responsables aquí en Cataluña, el gobierno Juntsberg sí y también el PSD, que cuando el PSOE realizó aquellas reformas laborales y aquellos recortes, también se hizo aquí en Cataluña a través del PSD. Estos son los responsables. Se los puede definir incluso por primer nombre. Los responsables de la crisis social son estas fuerzas políticas. ¿Y cómo es que ahora esto aparece, que no aparece y en cambio las banderas aparecen? Pues muy fácil, porque las fuerzas dirigentes de los dos bandos en esa lucha de banderas son los responsables de llevar a cabo esas políticas neoliberales. Veamos, a nivel del Estado está el partido liberal con el apoyo entusiasta de Ciudadanos. Y estos son los que ocultan estas políticas neoliberales que han hecho tanto daño a las clases populares de los distintos pueblos y naciones de España. De eso no se habla y en cambio se habla de la defensa de la unidad de España detrás de la bandera borbónica que definen como la bandera española. Estos son ahora los responsables por el 155. Pero es que también fueron responsables por el 135 que era la reforma a la Constitución que forzaba al Estado a pagar los intereses de la banca extranjera por encima de cualquier otra cosa e incluso las intervenciones para mejorar la calidad de vida de las clases populares de España. O sea, no solo el 155 pero también el 135 que es la medida neoliberal que ha fastidiado muchísimo a las clases populares. Y el 155 está fastidiando muchísimo a las clases populares catalanas. Pero aquí, a este lado del Ebro nos encontramos que han sido también Junts percy antes con Presencia y el año que han realizado estas han llevado a cabo estas políticas que han hecho mucho daño y que desde el punto de vista ahora también están utilizando este lado que detrás de ella se presenta como defiende la patria catalana. Los unos defienden la patria española y los otros defienden la patria catalana olvidando deliberadamente que ellos son responsables por las crisis que han fastidiado a las clases populares de España y a las clases populares de Cataluña. Esta es la realidad. Esta es la realidad que tiene que saberse. Que tiene que saberse. Yo quiero ahora centrarme aquí en la situación catalana. Aquí estamos viendo lo mismo y oyendo lo mismo que nos están diciendo en España que estamos ya saliendo de la crisis y aquí Junts percy también ahora en la campaña electoral dice que es responsable porque estamos saliendo a la crisis y se utilizan indicadores de macroeconomía como crecimiento económico o la tasa de paro para demostrar que se está saliendo a la crisis. Pero esos indicadores son muy insuficientes. en realidad no sirven para definir la calidad de vida y el estado de la ciudadanía. La realidad es que durante los años de Junts percy incluyendo en 2016 la pobreza ha aumentado en Cataluña. La pobreza laboral ha aumentado y quiere decir la pobreza entre los trabajadores que tienen salario. Lo cual nos indica del bajo nivel de los salarios a los cuales se ha alcanzado. Y en ese aspecto las desigualdades han continuado a aumentar. En realidad han incrementado en estos últimos años. O sea que señor Puigdemont señor Junqueras la situación no se está mejorando. Antes al contrario se está empeorando. Esto es fundamental que la población lo conozca y no la conoce porque los medios están muy controlados. Los públicos por el gobierno de la Generalitat y los privados influenciados como consecuencia de las subvenciones que están recibiendo también de la Generalitat. y es difícil que esta verdad se comunique a la ciudad. Esto es un punto muy importante. analizándonos aquí qué ha pasado acá. Pues que la causa principal de la crisis que existe está en el Estado español. Pero ello no quiere decir que el gobierno catalán no haya jugado un papel fundamental en la crisis que hemos visto a nivel de ocultar la crisis social mediante la crisis de las banderas. ¿Por qué? Son partidos independistas lo cual es una postura muy legítima y yo no comparto pero es muy legítima. Ahora bien, ¿qué han hecho? En contra de definirse como demócratas han sido antidemócratas porque basado en una lectura de la realidad política se creen que representan a todo el pueblo catalán y no lo representan a todo el pueblo catalán. En realidad la mayoría de catalanes nunca han votado como mayoría por partidos independistas. O sea que la mayoría de la población en Cataluña no ha votado a favor de la independencia. La mayoría que existe en el Parlamento no responde a la mayoría de la población. Podrá parecer interesante saber que la ley electoral que existe en España y que el señor Puyol la copió y no la cambió cuando vino a Cataluña fue diseñada por el movimiento nacional bajo la dictadura y que de una manera deliberada quería discriminar en contra de la clase trabajadora. Lo consiguió. Luego en el periodo democrático se modificó muy poco de manera que siempre esa ley desfavorece y discrimina en contra de la clase trabajadora. Y es importante que se entienda porque que tenga mayoría parlamentaria no quiere decir que tenga la mayoría en la población y cuando se presenta como resplendente a la vota del pueblo catalán insultan a todos aquellos catalanes que no somos independistas y de ahí el enojo dentro de Cataluña hacia lo que ocurrió porque no tenían la autoridad democrática ni moral para presentarse en nombre de todo el pueblo catalán y es ahí la que no pueden presentarse como los demócratas ahí desde este aspecto incluso en el referéndum ese referéndum no se realizó en condiciones democráticas miren ustedes los medios públicos de la ley no eran plurales y ellos lo saben o sea que en este aspecto era una misión unilateral para presentar un programa político y en ese aspecto aunque hay una enorme crisis dentro de Cataluña y con el resto de España y con el resto de España porque siempre presentaron a España con una misión muy antipática que no se podía cambiar y que era el problema incluso aquella famosa frase que España no roba y todos los independistas ahí enfatizando esas ciudades es obvio que las clases populares de Cataluña muchas de ellas enraizadas en otras partes de España se encuentren ofendidas inmovilizadas es obvio como también es obvio que el resto de España no vea con buenos ojos lo que está ocurriendo en este país y que se encuentre en una situación defensiva en que la ultra derecha está recuperando un enorme poder incluyendo el fascismo hoy en España esas son las consecuencias de ese proceso que nos ha llevado a un fin de cabo y eso tiene que aceptarse como responsabilidad acusar a personajes como a personas como Pablo Iglesias de hacer equidistancias es una falta respecto a la veracidad equidistancia quiere decir que tienen igual responsabilidad no hay nadie que haya criticado tanto al PP como Podemos y Pablo Iglesias Ahora bien esto no justifica mantener un silencio en cuanto a la no responsabilidad que han tenido también los partidos independistas que han tenido una responsabilidad mayor en lo que ha pasado y en lo que está pasando porque era muy fácil predecir que el Estado español que no significó una ruptura sobre el Estado democrático anterior sino que fue un Estado que tenía y tienen todavía componentes muy importantes de aquel fascismo que nunca se abandonó entonces era predecible que esto ocurriría y algunos lo escribimos que se vean las hemerotecas les decían que estáis locos que vais a provocar una enorme respuesta y algunos de ellos tendrían que haberlo sabido en ese aspecto y mintieron creían que serían 18 meses que les iban a aplaudir en Europa una Europa que está totalmente concentrada y dominada por las derechas que no se daban cuenta claro que se daban cuenta y es ahí en ese aspecto que mintieron bellezas mayúsculas y ahí tienen una responsabilidad mayor y esto es fundamental que se entienda porque además ese movimiento independista está hegemonizado por una fuerza política que tiene una responsabilidad mayor por la reforma laboral la manera como se ha hecho y también por los recortes enormes la sanidad ha estado privatizada y recortada por lo que fue el jefe de la patronal sanitaria ya puede ser más claro o sea que en ese aspecto por favor señor Puigdemont diga la verdad ustedes han hecho unas políticas neoliberales usted pertenece a la familia europea neoliberal como ciudadanos la misma familia y ahora se presenta ahí que su amor por la patria cómo se puede amar a un pueblo cuando usted está aplicando políticas que están dañando las clases populares de ese país la misma crítica que se hace a Rajoy se debe también hacer al señor Puigdemont y esta fuerza política es la hegemónica de ese bloco independista en ese aspecto hay que decírselo a los compañeros de la CUP y otras fuerzas izquierdistas que en ese aspecto están utilizando la gran plataforma que les dan las derechas para atacar a las izquierdas nuevas que están configurando el concurso en Cataluña y también en España o sea desde el punto de vista creerse que el bloque independista es harmonizado por convergencia reubatizado ahora como PDK va a hacer una transformación en Cataluña que vaya a mejorar las clases populares es de una ingenuidad excesiva la misma ingenuidad que creía que el Estado no respondería no se ven no se dan cuenta que en ese bloque la hegemonía la lleva la derecha liberal no se dan cuenta que si ven TV3 el economista más promovido es Salen Martí que es un ultraliberal y no se dan cuenta que esa nueva Cataluña va a tener como ministro de Economía alguien de la misma escuela sino el mismo Salen Martín que no se dan cuenta que no se dan cuenta que ha pasado una transición española la transición española fue realizada por fuerzas conservadoras muy ligadas a la dictadura anterior y las izquierdas estaban en la cárcel o estábamos exilados y nos sentamos a la misma mesa pero no teníamos el mismo poder en un lado tenían todo el poder las fuerzas de la derecha que a nivel internacional es la ultraderecha y por otro lado las izquierdas que habían liderado las fuerzas democráticas como digo estaban en la clandestidad el día anterior no era una mesa en la que los dos lados tenían el mismo poder es cierto que la clase de abogada cubrió un papel clave en forzar esa abertura pero su rama política las izquierdas eran débiles y es ahí donde se explica el hecho de que tengamos una democracia muy incompleta y un estado de vista muy poco financiado y aquí en Cataluña ha sido la derecha la que siempre ha gobernado la que siempre ha gobernado este país excepto los años de tripartido que no se dan cuenta no digan que España es el problema el problema lo tenemos también aquí en Cataluña porque las elites gobernantes en los dos lados del euro que utilizan ahora las banderas para atacarse unas o otras luego las cortes se sientan y firman las mismas leyes que no se dan cuenta esto es fundamental que se entienda entonces señores de la CUP desen cuenta ustedes dicen que tienen un programa muy progresista y seguro que lo tienen los aplauden pero ustedes se dan cuenta que ese programa no tiene chance no tiene oportunidad de ser aceptado por un bloque que está comunizado por las derechas esto es fundamental que se entienda decir como yo he oído hace unos días una persona ahora muy identificada con la causa independista de que un voto que no salga a los independistas es favorear a Rojo me parece una confusión tremenda tremenda o sea ¿qué es lo que hay que hacer? es muy fácil no es tan difícil siempre ha habido dos visiones de España una la uninacional borbónica jerárquica radial centrada en la capital del reino que no tiene nada que ver con el Madrid popular y la otra ha sido la España plurinacional la España poliédrica la España democrática republicana me van a permitir hacer una observación personal yo tengo una familia muy represaliada por el fascismo mis padres fueron represaliados por Rojos y Separatistas de Rojos lo tenían y con mucho orgullo Separatistas nada mis padres amaban a España profundamente además de Cataluña pero hay que darse cuenta que el presidente Companes no era Separatista el señor Companes era director de una revista que se llamaba La Nueva España lo que quería Companes lo que querían mis padres era otra de España una España republicana policéntrica y que respetara las distintas nacionalidades y los distintos pueblos unidos por consenso y no por la fuerza esta nueva visión siempre fue la que definició a las izquierdas catalanas y por cierto a las izquierdas españolas yo recuerdo no seáis en cuenta cuando yo luchaba en contra de la dictadura en el frente antifascista que el PSOE tenía en su programa esa visión prurinacional llega a la transición y abandona por presión del ejército y del rey del monarca pero era la visión tradicional de todas las izquierdas desaparece durante la transición como he dicho antes dominada por las derechas pero no desaparece por todas partes aquí en Cataluña las izquierdas continuamos pidiendo una España plurinacional y fue y fue un gobierno tripartito dirigido por Pascual Maragall el que hizo una propuesta de plurinacionalidad y que al negar esa plurinacionalidad a través del Tribunal Constitucional controlado por los uninacionalistas se creó ese sentimiento de protesta de manera que el movimiento independista que era solo 15% ha pasado a ser a 48% es ahí que la primera causa de todos los problemas es ese Estado nacional controlado por la uninacionalidad ese es el problema ahora aquí en Cataluña los que siempre defendimos la identidad catalana fuimos las izquierdas hay que lograr que fue el Sud el que siempre identificó la lucha por la liberación nacional con la lucha del movimiento obrero porque tenía el mismo adversario enemigo que era el Estado fascista es en ese aspecto que hemos sido siempre las izquierdas las que hemos defendido la nación catalana y eso incluso Pujol lo tuvo que reconocer fuimos nosotros señor señor más que hacía usted durante la dictadura como señor de nada preparando las oposiciones mientras nosotros estaban siendo perseguidos por la policía fascista no nos dé lecciones de catalanidad aquí la derecha no tiene ninguna moralidad para dar lecciones de amor a la patria catalana a la nación catalana han sido las izquierdas las que han luchado por cada reconocimiento de esa identidad pero no estamos de acuerdo en cuanto a cómo quiere hacerse y tampoco por objetivo porque nos sentimos también hermanos y hermanas de los distintos pueblos de España y es esa otra visión multinacional y quiero terminar con otra observación esas crisis sociales determinadas por las políticas neoliberales fueron protestadas por un movimiento 15M que fue lo mejor que ha pasado en este país desde hacía muchos años ¿qué era el 15M? el 15M era un movimiento protesta de basta ya no lo representan y era tan obvio que estas políticas neoliberales no estaban hechas en respuesta a una presión popular si esas políticas estaban dañando la población y fueron a la calle y dijeron basta ya no lo representan dijeron también muchas otras cosas que se han querido incluso cortas recordarán aquello de que no hay pan para tanto chorizo pues eso es lo que es el 15M y aquí me permito hacer otra observación personal yo escribí junto con otro economista Juan Torres y otro economista Alberto Garzón que en aquel momento era estudiante de Juan Torres un libro que se llamaba Hay alternativas cansados de esa imagen que siempre da la estructura de poder de que no hay alternativas que tenemos que hacerlo la austeridad la reforma porque no hay otra manera de hacerlo teníamos que responderle y como personas académicas lo hicimos con datos de una manera muy clara señor Zapatero ¿por qué usted recorta las pensiones para conseguir 1500 millones de euros cuando podría conseguir más revertiendo la bajada de impuestos de patrimonio? O señor Rajoy ¿por qué usted recorta 6000 millones de euros para la sanidad pública lo cual es un ataque frontal a la sanidad pública cuando podría haber conseguido más dinero revertiendo la bajada de impuestos de sociedades a las empresas que facturan más de 150 millones de euros y que son solo unos 0.1 de todas las empresas ¿por qué no hacen esto? ese libro que costó mucho salir porque hubo mucha posición para que sea y fue muy extendido y la alegría nuestra es que cuando el 15M por primera vez se reúne en la Plaza del Sol llevan el libro nuestro hay alternativas para mostrar a toda la estructura que estaba mintiendo había alternativas y lo comento esto porque un elemento muy fundamental que esta gente que salía a la calle no pedía por la revolución socialista que me hubiera parecido bien pero hubiera sido totalmente ineficiente porque a la gente a la calle este tipo de discursos les caen por encima la gente normal y corriente lo que necesita es que se atienda a sus necesidades inmediatas lo digo porque algunos independistas radicales dicen o es que queremos crear un nuevo futuro me parece muy bien pero oiga usted tiene que resolver los problemas de la gente normal y corriente ahora ahora y ustedes se alían con las derechas para conseguir aquel futuro están fastidiando a las clases populares porque están bajo la hegemonía de una fuerza que domina las políticas públicas en ese aspecto es fundamental que siempre como criterio de saber si vamos en bueno o mal camino es si estamos tomando y aplicando políticas que favorecen a la ciudadanía hoy a la población y ya existe o sea que en este aspecto como consecuencia del 15M aparecieron las mareas en Galicia en común en Cataluña una chica joven activista de pronto sale de alcaldesa de Barcelona y a nivel del estado aparece el Podemos que junto con otras fuerzas tradicionales de la izquierda que se renovaron izquierda unida por un lado convirtiéndose en unido Podemos y aquí en Cataluña es que la alternativa e iniciativa se remueva y junto con Podem forman ese nuevo espacio en común Podem es esas nuevas fuerzas políticas que tienen como característica primero que son antineoliberales siempre se opusieron a las políticas llevadas a cabo por partidos de orientación neoliberal de forma laboral de cortes que han hecho muchísimo segundo que siempre tuvieron otra misión de España una España plurinacional de manera que el cambio de Cataluña no es posible sin hacerlo en colaboración con nuestros hermanos y hermanas del resto de España que también están luchando para cambiar España el cambio de Cataluña será mucho más fácil si hay un cambio de España a la vez y tercero tenemos ya credibilidad en las propuestas que estamos haciendo credibilidad en el aspecto que ya donde hemos gobernado hemos aplicado otras políticas alternativas de ahí que yo os pido que por favor penséis que la única alternativa frente a esa situación para recuperar la calidad de vida que la población se merece es que apoyéis en común poder y a nivel de España unidos podemos con las confluencias gracias gracias por todo que la población que no o in que no se ." Gracias por ver el video